Pedro, me dijeron que usted es el encargado de esta preciosura y este olorcito que se está viviendo acá en Jarilla y Chosma. Es una noche muy especial, así que bueno, estamos preparando todo lo que es el tema de bracería. Y bueno, la gente ya está sentada aquí en la carpa, así que comenzamos en segundo con el tema del trozado de los lechones, los chivos, costillares. Tenemos 15 chivos, ¿no es cierto?, 4 costillares y 6 lechones. ¿Y cuál es el secreto para que salga rico el costillar o el lechoncito a las brasas? El secreto como todo está poniendo muchas ganas, esto te tiene que gustar, en definitiva tiene que gustarte. Pero bueno, depende, mucho tiene que ver el método de cocción y bueno, después se va hidratando, pero el costillar de esta forma, en forma lenta, se va haciendo de igual forma el lechón y el chivo. El chivo es un poco más, se hace rápido, ¿verdad? Pero bueno, esto es cuestión de agarrar la mano. ¿Cuánto tiempo lleva un lechoncito de estos que estamos viendo acá? Y un lechón, calcúlele dos horas, tranquilamente, despacio, llevándolo despacio. Y un chivito un poco menos, en una hora y media lo tiene. Bueno, ¿y esa leña tiene que ser una leña especial? En general siempre utilizamos el algarrobo, ¿no es cierto?, necesitas brasas, brasas, para que realmente, bueno, no llegue a perder tampoco calor. María José, me dijeron que sos la jefa de la cocina y que estas preciosuras que vamos a comer, empanadas de carne caseras, ¿las hiciste vos? Empanadita de carne, criollas, hicimos fritas y al horno, todo caserito, de la masa, porque así se trabaja en casa, todo casero. La harina, agua, grasa, sal, algunos toquecitos ahí, secretos nuestros, y después el picadillo. Y tenés, bueno, la cebollita, regar la cebolla, hasta que esté cristalina, se le agrega la carne molida, pasado una sola vez por la máquina de moler carne. Y después, bueno, sal, pimienta, ají, comino, nuez moscada, y amor. Uno cuando hace lo que le gusta, sale bien.